¡Héctor está de nuevo! ¡Ahí está Héctor! ¡Héctor, saluda! ¡Que venga la playa! ¡Héctor, que está ahí un rato! ¡Héctor, que está aquí en manos del carro! ¡Héctor, que está aquí en manos del carro! ¡Héctor, que está ahí un rato! 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 Este es Carlos Esquerrao, a ver si ya chinó con Carlos este año. Este es el Pelé, ahí te lo piste, Adriana, Labrín, Labrán. Este es el Alindo. 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 Este es el Alindo.